Subtitulado por El Norte ahora sigue pg de mena jihidi no motilini sandy venga gigi if it'll a chiri adanarishidi if it'll a chiri adanarishidi afano jela fisifu waishanyumbu is easy anajili penyana pindega yipinzi adima vega nga de karendo funiga shi igi adima vega nga de karendo funiga shi igi mnamu usandiwe mana usamandi yanganibasifu idima yanda ndia jina pati sagu masasidriva moon yako porra sega pg de mena jihi gp masi lini sandy manga giki if it'll a chiri adanari shidi if it'll a chiri adanari shidi porra sega pg de mena jihi pg amasli meandiki if it'll a chiri adanarishidi a adanari shidi'm Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! angela, they block your ears. ¿Cómo es eso? Sort of, that's how it sings. ¿Cuál es el gran problema que ella funcione? No, no. No, no. No, es el gran problema que ella fuiste. ¿Pero qué? ¿Pero qué decimos yo? ¿No seació yo muy bien? Si, pero me decimos yo. ¿Tú me decimos yo? la amena ni mabanga eh gadi anara mapianti ma bah that is why this word is called unconditional love the garden angel I can do unconditional love but anyway before we go ahead with the episode just to let you know guys to let you guys know that we have Yanko behind there you'll be hearing his voice is nice behind there and we have Jof Lof whatever behind the mic Raph Raph come on like a kek kek your birthday yeah I think love still makes it so Mr. Gray talking about everyone should be hearing the songs what if we play Ndada by Popiang featuring Emi Divo don't know if you hear it that is it's a miss that's today's strategy okay cool yeah it's Marsha the rhythm boy one time for my baby for the better life let me confess you are the only one I'm going to go to the end song of no jazz and now when the girl can go and I'm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que ya fool, va a decir un amigo de ella. Nosotros sabemos de que no puedo decir que esto es muy bonito. Como en la semana que hablamos de Bada Mori. No? Porque rica es muy bien. Estamos hablando de Bada Mori, y estamos escuchando bada por bada. Pero es que el bada del bada de una canción de la música más grande. Así que es lo que nosotros le decimos y es una música de la música más grande. Y hoy, el bada del Rider de la Morte es muy bien. Justo un bada del bada del bada del bada. El bada del bada del bada de la música. No, realmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Anyway, it's fine. So, let's just bring another song. Yoti tabu muaza yanko. Kuda sambe uliya, because I feel like he's starting to cry right now. Let's just bring in Mercha and Prince Cheeks. Zamawa. Yoti tabu muaza yanko. Yoti tabu muaza yanko. Yoti tabu muaza yanko. Yoti tabu muaza yanko. Ok, great. ¿Puedo decir algo así? ¿Estás hablando de una conversación entre dos chicos? No, 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 no. And then I was an zagedi. And then zagu, here's the girl that you keep on talking about her each and every time. We are able to approach her. This is the only day you can approach her. I love you. Okay. What was your understanding? First of all, I've never heard of them. Okay. And I've learnt that. This is a beautiful song. y y y y y y y y Si, una vez que se dice, yo creo que me voy a dejar de hablar con el video. Me voy a dejar de hablar con el video. Me voy a dejar de hablar con el video. ¿Te sentirnos? Yo creo que me voy a dejar de hablar con el video. ¿Te reconoce que me voy a dejar de hablar con el video? I think the hello is replacing a say. Porque la conversación es muy bien. A la say. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.